Señores, un pica-pollo donde no hay cachú. Ay, es verdad, está quebrando, es verdad. Está quebrando. Está quebrando. Tú vas a un negocio y tú preguntas por el servicio y te dicen, son tantos, y tú dices, ¿qué? Pero eso está muy caro. Y te dicen, ¿cómo te quiere que se lo deje? Ay, hombre. ¿Este negocio? Está quebrando. ¿Tú sabes cómo anda un colmado? Ay, pobre. Cuando llena los tramos de refresco, ¿de refresco? Adelante, ahí nada más. Y de papel de baño en el segundo. Sí, en el segundo, papel de baño. Y pica-pica arriba. Una pizzería está quebrando cuando tú, el camarero contando los pepperoni como si fueran monedas de un casino. Ay, Dios mío. Un negocio está quebrando cuando tú le pides un solvete al camarero, él te dice que son cinco pesos. ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay, aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros! Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Está bueno! Ustedes saben que yo soy muy quisquilloso cuando estoy en la calle y estoy comprando con mi dinero y veo a veces como que lo que uno paga por el servicio a veces como que está en decadencia. Entonces, hay lugares que que yo utilizo en mis servicios que cuando veo que están como de una forma como que están quebrando, yo por ahí no me aparezco más. Porque a mí no me gusta un negocio que esté casi quebrando. Entonces, hay indicios, hay cosas que te dicen cuando el negocio casi está quebrando. ¡Ay, Dios mío! Cuando tú llegas a un supermercado y vas como que a abrir la nevera donde están las carnes y la cosa y la nevera como que huele como a mocato. ¡Sí! ¡Está quebrando! Cuando tú estás pagando en la caja y la cajera es la que te dice ¿Usted puede empujar los productos? O sea, ¿hasta dónde ella? La máquina no funciona. La cinta no sirve. ¡Está quebrando! Definitivamente, cuando tú vas en el mismo ámbito del supermercado y tú ves los anaqueles, algo vacío. ¡Ay, Dios mío! ¿Anaqueles vacíos? ¡Ay, Dios mío! ¡Es un poco vacío! ¡Sí, sí! Y tú miras aquí, y aparte de eso, los bombillos uno quemados, otro no quemados, uno quemados. ¡Sí, sí! Es verdad. Eso te indice que ¡Está quebrando! Y más si hay un par de abanicos en las esquinas, porque no están prendiendo el aire. Cuando tú vas a un negocio, digamos que sea de comida, y te sientas, tú sientes que le hace falta un poquito de sazón, y tú dices, ¿me puede prestar la sal, por favor? Y te dicen que no hay. ¡Está quebrado! ¡Qué bárbaro! Cuando tú llegas a la barbería y a las seis de la mañana el que está trapeando y recogiendo es el dueño. ¡Sí! ¡Está quebrando! ¡Y tacaño! A veces... Eso no es como que uno ocupándose a su negocio. Un negocio está propio, pero el dueño no hace eso. Si tú vas a un negocio y pides un trago, dámelo plane con hielo nada más de etiqueta negra, y a los dos minutos pasa el de adentro para el colmado a comprar la botella. La botella de robo para venirte a servir. ¡Está quebrando! Sabes que a mí me pasó una vez que fui a un sitio y digo yo, ¿qué tú tienes? Dice, lo que usted pida. ¡Oh! Un superponente. Espérate. Digo yo, tráeme por favor una Bob Weiser banquete. Dice... ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Bob Weiser banquete. Ok. Que son gorditas. Ah, yo entendí Bob Weiser en paquete. No, paquete, paquete. Paquete, paquete. Dice la muchacha, no, de esas no tengo. ¿Está bien? Una hénica. ¡Wow! Se nos acabaron ayer. Bueno. Digo, ok, tráeme entonces una, ¿cómo se llama? Una Smirnoff. Dice, déjeme ver. Ay, Dios mío. No, 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 no. Otra cosa. Digo, ok, Jack Daniel Fire. Dice... Salud. Jack Daniel, no, porque Jack Daniel no hay. Ah, bueno. Mi amor, ¿y qué es lo que tú tienes? Presidente, la inormal. Digo, pero no me digas que tú tienes de todo. Digo, que a pedirte la inormal. No, no, no. Perdón. Usted jode, hermano. No, no, no. Es que yo dijeron que tenían de lo que pidiera. ¿Verdad? Seguro este hermano. Y todo lo que pidió fue fresita, sí. Sí, como me dice. Sí, todo muy rebuscadito, el niño. la gente que da en la madre. Señor, un pica pollo donde no hay cachú. Ay, es verdad, está quebrando, es verdad. Está quebrando. Está quebrando. Un negocio donde el dueño tiene que ir donde los clientes va a decirle, discúlpenos, que es que el aire tiene una situacióncita. Está quebrando. Un negocio donde tú pagaste con 500 y el cajero te dice, usted no tiene más menudo. Está quebrando. Quebrando. Pasa mucho. Un negocio donde tú vayas a lavarte la cabeza y tengas que mandar a comprar 5 pesos de champú. No, está quebrando. ¿En serio? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Está quebrado, güey. Ay, Cristo. Un taller de mecánica que el mecánico tiene que llamar a un amigo para que le mande un alicate. Está quebrando. Está quebrando. No puede ser. Llama, dice, vea que usted llevaste la llave 12 de aquí. No, no, Un hotel, un hotel, un hotel que cuando tú te levantas por la mañana, porque tú tienes hábito de levantarte temprano en la mañana, tú te encuentras con el que te recibió en la puerta cuando funda el supermercado para hacer desayuno. Está quebrando. Qué fuerte. No, me digo, ese es un ecologe. Lo ecologe. ¿Por qué hay una cosa? este lo ecologe. Tú se lo hagan con los ecologe. ¿Qué pasa con los ecologe? Algunos te dan en la madre, eso nada me es fachada. perdón, tú sabes que un ecologe yo llegué y llegamos, uy, llegamos, ay, chévere, y vemos que un caballero nos abre la puerta como de cosa y nos dice, pase, pase adelante y en lo que nos parqueamos y estamos desmontados toda la vaina, siento como que me pasó un celaje por al lado. Y yo digo, oh, pero bueno. Llegamos cinco y pico y el sol iba bajando, no estaba bien claro y yo dije, seguro fue como algo que pasó, no sé, algún pájaro volando o algo, no sé, y cuando entro al lobby a hacer el check-in, ¿quién me hizo el check-in? El verde. ¿Por qué te abrió el botón? Ay, Dios mío. Y yo dije, che, bueno, está bien, che, estamos ecologe, ecologe, ecologeístico. Es mínimo, Y me dice el caballero cuando hacemos, bueno, los niños, la señora, el caballero, perfecto, de inmediato el botones le lleva a su habitación y él mismo se tocó el timbre y él mismo dice, dígame. Él dice, les acompaño. Y al otro día por la mañana, ¿quién entró con la funda? El supermercado. ¿Qué tipo? Pero era un hostal. Se pareció a, se pareció al destacamento de la policía de Manzanillo que yo le contaba. Y dejaban a la vecina cuidando el perezo. Una cosa que yo nunca lo voy a entender. ¿Tú sabes qué nos pasó a Wilkin, amigo, un hotel así de que escológico? Que nosotros elegimos una habitación con vista al jardín. Ay, qué chulo. Ay, sí, muy chulo. Hasta que llegamos a la habitación y vimos que el jardín era un platanal. ¡Qué atopeta! ¡Qué atopeta! ¿Es un jardín de plátano? Claro. ¡Ese ecologe! ¡Está quebrando! Y veía su racimo de guineo. Y yo digo, hey, queremos el jardín para ver qué sabes. ¿Y qué viste al jardín? Un platanal. Que se vea todo verde. Bueno, sí, verde. ¡Padroso! El platanal. Cuando tú vas a un negocio, tú vas a un negocio y tú preguntas por el servicio y te dicen, son tantos, y tú dices, ¿qué? Pero eso está muy caro. Digo, ¿cómo te quiere que se lo deje? ¡Ay, Dios mío! ¡Ese negocio! ¡Está quebrando! Señores, hubo una sala de cine que tú ves que se va quemando la pantalla, cogiendo fuego, y tú dices así, y todavía usan celuloides. ¡Pichón! ¡Está quebrando! La última etapa del cine triple era así. ¡Quemando! Es una cosa terrible. Efectos especiales. Tú y el fuego. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No, es que ese cine tú te sientas y entonces la butaca se va de un lado. Sí, porque están dañadas. Te sientas en la otra y no tienes dónde agarrarte. Cuando tú vas a un parque acuático y te tiran el tobogán y no llegas a la piscina y el tobogán tiene un hoyo y te vas por ahí. ¡Ay, Dios mío! Mi niño, hay uno en el este, mi corazón. ¡Ay, ay, ay! Un parque muy chulo. ¡Manéjalo! No, no, eso no hay nada. Que quieren hacer como algo, pero vamos a hacer algo. Y el tobogán, ¡Que no se te olvide! Mi amor, eso está como el agua se está como catando. O sea, cuando tú te tiras en ese tobogán y supongo que el agua te ayuda a fluir. El lamentable es que no, vas a quemándose. Entonces, mi hija, es fuego. Samantha, papá, me quemé, papá, me quemé. Y yo, ¿con qué se está quemando? Agua frescura. ¿Con qué le estás quemando? Papá, me quemado, quemado. El plástico, el plástico. Sí, la fricción. Samantha, todo es agua. En esa talvia bajando, santo que mando. ¿Tú sabes cuando un colmado está quebrando? Ay, Cuando llena los tramos de refresco, de refresco, adelante, ahí nada más. Y de papel de baño en el segundo. en el segundo, papel de baño y refresco. Y pica, pica arriba. Ay, Dios. ¿Tú sabes, tú sabes, un hotel está quebrando, cuando tú entras y este de ese bajo humedad, así como mi casa? Aguantado. Hola, buenas. Hola. Adelante. Mire, yo estoy escuchando un tema en la radio que grabó el hermano Otoño Rosario. Ajá. Que dicen que se fue Miguel. ¿Dónde lo encontraré? Otro Miguel. Miguel. Igual que tú. Bien. 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 Nada más cambió Miguel. El tipo está en rutina. ¿Tú sabes cuándo una empresa está quebrando? ¿Cuándo? Cuando ya reúne a los empleados y le dice a los empleados, este año lamentablemente no habrá fiesta, por lo que nosotros queremos, evidentemente, wow, queremos agasajarlos con algo. Eso todavía, el agasajo, no se lo hemos determinado, pero también queremos informarle que el doble sueldo se lo vamos a estar pagando en tres pagos. Pero por lo menos esa empresa le dice a los empleados y otras que no le dicen nada. Bien, es verdad. ¿Tú sabes cuándo una empresa está quebrando? ¿Cuándo? Cuando se reúne la contable con el dueño y le dice Don, la nómina y él se quita el reloj y le dice fulano, lleves a Montepierat que te dé un 20. Están quebrando. Cuando un chimi tú ves que el pan tiene la mitad del contenido nada más de repollo. Está quebrando. Yo he discutido con un par de chimi. Yo no soy vegan, mano. ¿Dónde está la carne? Yo no soy vegan. ¿Dónde está la carne? Yo no la veo. ¿Dónde está la carne? Es sabroso ese repollo con cachú, mayonesa, mostaza. Oye. Y sobre todo si cualquiera come dos tanques. Sobre todo con esa salmonellita que le echan. ¡Guácala chimi! Perdón, en la 4 de agosto había un vendedor de chimi que se llamaba Billy y le decían a la Billy Van porque él tenía una orquesta después que salía de ahí él salía a picar con una orquesta de cuatro músicos. ¡Guácala chimi! La Billy Van. Yo me paro a comprarle un chimi y me gustaba desde el casino, trabajaba en el casino y me paro a comprar mi chimi antes de llegar a mi casa porque en casa puede ser que hay un arroz con leche de las 7 de la noche y no aguantar hasta las 12 y de momento que estoy parado y lo veo picando el repollo con prisa porque tenía un show está picando el repollo y de momento que estoy echando el repollo como en una vasija plástica y de adentro de ese repollo blanco bonito un rojo saca la cabecita y una cosa roja lentamente y se pone a caminar en el borde ¡Asco! en el borde del plato y del repollo y él no se da cuenta y yo Billy se te está fugando la carne y él dice Dios mío otra vez y coge una servilleta y le hace ¡Pap! y la mata y esa no vuelve a caminar por ahí y la de grana y la tira y agarra su repollo y siguió picando ¡Ay! ¡Guácala! para llevarlo no, no, no déjalo ahí que yo vengo mañana ¡Ay! 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 Es que la gente que no hace como tan natural que continúan a donde dice normal como que no pasa nada tú sabes tú sabes cuando una fritura está quebrada ¿cuándo? si no hay perro eso es verdad es verdad que ni los perros la quieren tú sabes cuando tú te das cuenta que un negocio está quebrando ¿cuándo? cuando tú llegas a ese parqueo y el parqueo está óyeme que el guachimán que el guachimán te hace mira el guachimán está con una gafa puesta porque hay un solazo encendido y él está recotado y tú ves que el guachimán está recotado de la pared y solamente la actitud de los brazos te demuestra que es lo que está durmiendo porque él está así con los brazos tirados para abajo de Gonzalo o sea tú no ves nada porque el guachimán tiene una gafa pero el guachimán está así es durmiendo no se le está viendo los ojos pero es durmiendo tú sabes que está durmiendo señores y oye y tú entras a ese negocio y el parqueo desolado ese replandor en ese parqueo y cuando tú abres la puerta a ese negocio la puerta a la puerta se queja tú sabes cuando un negocio está quebrando cuando tú vas a la famosa repostería y hay una moca pegada en la vitrina dentro de la vitrina a ver a ver a ver a ver a ver a ver sáquenme de aquí que si la moca se hablaba te dijeran el tres leches tiene cinco días eso ni yo amigo no caiga engancho un negocio cuando está quebrando si tú vayas al dueño tiran unos cartones durmiendo atrás una discoteca que está quebrando cuando tú vienes playera y tiene dos mujeres con una piscinita esa del mundo del juguete y tú esta mujer aburrida con una caixa pero esas son las playeras con esos trajes de baño de pobre ¿sabes cuando el negocio está quebrando? ¿cuándo? cuando tú llegas y prende el aire porque llegaste tú cuando tú llegas ese negocio y tienen que prender el aire porque ya llegó un cliente un saludo al doctor López que tenía un bar mira nosotros ¿un qué? ¿un bar? ¿un bar? ¿tú papá? sí, el doctor López tenía un bar ¿sabes cómo se llamaba? ¿pero en el consultorio? no 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 el doctor López se ha metido el doctor López se ha metido en una oportunidad y quedó un negocio y se llamaba el negocio oye cómo se llamaba ¿sabes que el doctor es loco con Cuba? ¿sabes cómo lo puso el negocio? Cuba Libre Cuba Nostalgia Cuba Nostalgia bien Bohemio así se llamaba Bohemio y estaba en Villa Meya en una plaza pero estaba como metido así como en la plaza era como un clavo sábado en la noche ocho y media nueve de la noche eso parecía el lejano este estábamos así en el bartender en el camarero mirándose la cara yo estaba ahí sentado adentro ay que parecía con el aire apagado la puerta abierta y está el doctor así parado en la puerta a ver vamos a esperar que llegue alguien el doctor salía a buscar a la gente y de repente hacía así mira y de repente como que mira y cuando hacía así que mira para allá para izquierda Miguel venía un grupo como de 24 gente y él hacía así aquí no hay local abierto el único que está abierto es este prende 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 el aire vamos vamos recogra que viene un grupo viene un grupo vamos recogra recogra y él se para el grupo en la puerta y mete la cabeza bienvenidos bienvenidos cubanostalgia para servirle aquí a todos ustedes bienvenidos y sale el que mete la cabeza y dice disculpe señor pero por casualidad no pueden llenar ese galón de agua que se nos quedó la guagua ay dios diáñe ay 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 que difícil pásame el galón mira yo fui de la barbería una vez que supe que estaba quebrando porque porque el tipo me sienta entonces la capa estaba como 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 si el sol le hubiese dado como 10 días estaba transparente la capa o sea yo tenía la capa porque te podía escribir y de repente me dice que arriba te voy a dar tijeras y yo claro por supuesto y cuando él agarra la tijera se le fue el tornillo del medio de la tijera en serio mira mejor te voy a dar un poquito con el aveón ay mi madre no dele para allá maestro yo dije este está quebrando hola hola adelante hola George yo estaba yo estaba casi casi pensando que después del doble ustedes no estaban cogiendo la llamada no nosotros cogemos lo que nos den hoy hoy yo cojo lo que me den hoy estoy yo contento hoy yo estoy abierta para cogerlo todo y yo llegando aquí al doble para tirarme un par de vidas que bien mandanos tres mandanos tres no pues el doble de aquí de la jacob usted está muy bien ya ya siempre tiene un tigeraje dame un abrazo a mi hermano jonathan el propietario del dogado de ahí de la jacob claro jonathan es mi vecino mi hermano estoy en deuda contigo pero tengo que pasar por el negocio tengo que pasar por algunos hermanos dale dale te espero este fin de semana ya pero dios mío yo estaba esperando ese consumo para terminar el par de pagos es más fácil en horario laboral ah entiendo jorge que tú tienes el viernes 23 el viernes 23 el viernes mucho trabajo ok a las 9 de la noche yo tengo un show en chao tú no vas a trabajando a las 9 de la noche así que coge para allá te voy a mandar donde me voy a ver si voy con la mujer el último del año el último del año una pizzería está quebrando cuando tú los camareros contando los peperoni como si fueran monedas de un casino ay dios mío y que le echó una de mellas tres peperoni tres peperoni por el slide no 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 un negocio está quebrando cuando tú le pides un solvete al camarero él te dice que son 5 pesos ah si 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 te atreves se supone que ellos lo están haciendo los vasos cuando te lo cobran para evitar el sobreuso del plástico pero no me dan el queso gratis ah bueno buen punto no damos solvete pero no te ponen el queso tienes razón tú sabes que un negocio está quebrando cuando tú ves al dueño del negocio con la cajera así de que ¿por qué le diste 5 pesos de más? pero tú te estás volviendo loca que discuten por eso no se no los chinos un chino se mata con ella pero los chinos son terribles no se mata con ella por eso si le da 5 pesos de más hola buenas hola buenas mira tú que me cerraron que iba a decir fue con Leone ¿quién? dale Dema no DM que tú dijiste Leone sí tú sabías que hay un lugar que cuando está en quiebra es como si fuese una película de terror ¿por qué? o por ejemplo un centro dental una clínica dental tú te das cuenta por la corrosión en el mobiliario ay sí ese olor a formol ay muy no y eso tuvo son blanco y tú le ves ese óxido y como cremoso ay Dios mío ay Dios mío mira acuétese ahí mira 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 acuétate ¿por qué los dentistas te dicen acuétate ahí y se desgaritan con la boca abierta con la boca abierta Miguel Miguel y todo lo que dice acuétate ahí te abren la boca y te meten las jodidas mangueras la que hace que te dice escupe y tú no tienes saliva cambio y fuera mi hermano igual bro dale tú sabes que la última vez que yo fui al dentista me dijo ¿qué tú prefieres? ¿escupir? ¿o que te lo chupe? no yo era hembra no espérate y yo le digo tiene que salir al lado ay Dios mío ¿tú sabes algo que los beige los beige da quebrado y pobreza el color beige el beige en español es marrón claro sí eso como crema es un crema crema es que el beige llega un momento que se ve es mejor no beige es que tú entiendes que es un blanco sucio es como eso sí se ve cultivo por ejemplo si tú llegas a un lugar donde venden productos ajá y tú coges un producto y tú le ves la tapa llena el polvo sí está quebrado ese lugar está quebrado ahí me limpian que tú estés en el dentista y te acuestan van a hacerte el proceso quirúrgico en la boca te abren la boca prenden la luz y se apaga la luz el tipo dice espérate préstame tu celular ven vamos a esto no lo puedo creer la luz de tu celular y tú anestesiao con el foco no que todo 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 tú sabes tú llegas al psicólogo y el psicólogo se siente y te dice ay vamos dime esto es complicado disculpame porque estoy el psicólogo no no este psicólogo está quebrado guarda el diablo que no me dejan y tú dices yo vine a su consulta pero cuénteme que le pasa termina dándole consulta a uno cuando tú llegas a una cabaña ay explícanos porque no si tú entras a la cabaña y lo que te recibe caminando en la cama de concreto es una cucaracha en la casa esa cabaña está quebrada y la mujer que tú llevas la cabaña también está quebrada hay cabañas que dan indicios que están quebrando perdón perdón la cabaña ahora tiene en cosa en qué en cemento en qué ay 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 con leones por favor cemento te conocemos mi amor di que tú nunca te ha dado un golpe con un equino no no claro hay algunas que tienen el mouse que el mouse que nunca funciona que tú te vas pasando los botones y tú dices ve acá entonces llega un momento que tú quieres ver un canal normal tú quieres cambiar los canales y se prenden las luces del baño y tú quieres poner un canal normal normal negro que tú óyeme que tú con ese mouse y con ese sistema cabañístico tú lo que quieres es mariapa dura más y usa tú cuatro horas nadie usa cuatro horas un dojo y por ejemplo y como los tornillos del jacuzzi como oxidado yo lo digo yo nunca me he metido en un jacuzzi en una cabaña ni yo yo tampoco debe ser difícil se va con masquito qué largo qué fue qué fue qué fue qué fue ay ya qué 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 pero él no qué fue no porque a mí me quilla empieza a recordar en voz alta perdón recuerda que los caballeros no tienen memoria pero no hay tiempo para eso pero él tiene un usb para qué para el jacuzzi ah no sé yo no eso es lo más asqueroso que hay en la vida yo fui y me acerqué a una tengo una pregunta para mis compañeros el jacuzzi de la cabaña está al lado de la cama o está dentro del baño no está afuera al lado de la cama yo fui a un jacuzzi y digo qué aguita más bonita cuando le hago así me sale guindando como uno que es esto una especie de moco una especie de moco los jacuzzi en cabaña del interior son más grandes los jacuzzi de la cabaña del interior son más grandes y están como en el patio eso en el balcón tú me puedes explicar la razón y la necesidad de que la cabaña de Santiago sean de dos pisos yo no entiendo eso que ponen abajo el vehículo abajo tú llegas entras y adentro de la cabaña es como un apartamento de dos pisos dos pisos porque no viví ahí ustedes que pelean en grupo bueno puede ser puede ser buen chiste muy bueno no sé a qué ella se refirió yo tampoco me quedé frisado el principio el principio de toda relación tú coge abajo que yo coge arriba ay Dios mío tú le das abajo yo te doy arriba ay Dios mío yo lo que no entiendo es la necesidad de que en un baño el el de la cabaña sea transparente la puerta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay momentos que no es sexy que te veas privacidad uno se ve ridículo así como que sí pero si usted va si usted va a la cabaña no no mi hermano si yo tengo ganas no 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 está fuerte está fuerte ahora lo que lo que yo creo que eso es por seguridad por seguridad la gente se mata adentro sí claro imagínate tú que se meta al baño a preparar a preparar el alma ¿te entiendes? está fuerte está fuerte tú lo ves y por ahí mismo te vas es que ellos asumen que con la que tú estás yendo es con la que tú siempre vas digo también es verdad que hay confianza por eso que no se puede asumir no bueno ¿por qué que estamos hablando de cabaña? porque estamos quebrados en la que está en la puerecito en pelota y el chino salió con la sábana amarrada afuera a gritar para que salgan las que están ahí a localizar a la otra ya tú sabes pero el chino era dueño de la cabaña no ok él se metió él cogió dos de las que estaban volando por ahí yo mismo sí ay no ese fue de paso y lo dejaron en cuero en cuero que pena ay mi madre porque ya lo dejaron en cuero fue aparentemente porque ya le quitaron los cuartos que tenía dinero se le llevaron todo para que no pudiera salir oh lógicamente sí con esa vergüenza de los chinos ajá ya tú sabes sí caballeros este es el palo de guayaba digo yo llegué a mitad de la rutina no está bien no 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 está bien está bien fíjala 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 que hay más contenido esto es tuyo ¿qué pasó? ¿qué te está esperando? ¿qué te está esperando? suscríbete hazlo ya hazlo 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 Gracias.